¿Qué es la colaboración de la feria? Yo lo que quiero destacar este año de la feria es la colaboración de todas las empresas que nos ayudan gratuitamente y también que cada año nos unimos más. Ya tenemos donantes de sangre, donantes de médula, donantes de órganos y este año también entra el donante de óvulos y sé que es muy importante para todos nosotros. Por otro lado, también se unen a nosotros que ya llevamos tres años los que son los receptores de estas donaciones, como es la Asociación del Cáncer Española con Melchor, los trasplantes hepáticos con Benigno y muchos más. Tenemos trasplantes hepáticos, hemofilia creo que va a ir, bueno, riñón también va a ir, o sea que tenemos la parte que dona y la parte. Esto es una feria salida del pueblo, entonces es maravilloso como las personas que montan asociaciones que son trasplantados desde la nada hacen que esto se haga grande. Y gracias a todos ustedes esta maravillosa feria sale adelante. Esta feria es muy necesaria para esta población, ¿por qué? Porque nos pasamos el día pidiendo sangre, pidiendo órganos, pidiendo médula, pidiendo de todo. Siempre estábamos agobiados con esto y tendríamos que hacerlo desde la paz, desde la tranquilidad. Esta feria es para mostrarle a la población que es una donación de médula, que no es difícil, que no es una cosa dolorosa, que te tratan súper bien y que te sientes súper, vamos, feliz cuando das vida a otra persona, porque a la otra persona le han dado, vamos, no hay nada que hacer si no aparece una médula, o no hay nada que hacer si no aparece un órgano. No, no hay nada que hacer si no aparece un órgano.